Ahora voy a entrar al museo arqueológico que está dentro de esta fortaleza de Starford, Katara Esta fortaleza está construida en forma de estrella Alrededor de la fortaleza hay una foca Te escuché decir que hay un cocodrilo dentro Pero bueno, vamos a ver si se deja ver Es muy chiquitita Vamos a entrar Acá vemos el escudo de armas con un par de leones y palabras en holandés En la fosa tenemos algunas tortugas En la fosa 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 Muy chiquitito, solo tenemos este patio y estas habitaciones. Esta es la parte superior del castillo, donde vemos murallones, bastante restaurados. Esta es la parte superior del castillo. La fosa, el cocodrilo que nos parece.